Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela ¿Qué estás diciendo, mi niño? ¿Y a santo de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas Sabía que pasaría, lo sabía que puñeta Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella Que tenía quince años y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río en el rincón de la alberca Día tres mozos llegan para sin ser vistos verla Se excitan ante esa flor rebosante de pureza Y entre los tres y a la fuerza destruyeron en la niña La más grande de sus prentas Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia Saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza Solo viví para ti, no me entregué, fue a la fuerza Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta y subidito a la acera Si madre voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre Le escupiré en la cara Madre, muchas gracias por ser una madre entera ¡Vai a la escuela! ¡Gracias! ¡Gracias! Dame el pan que sobra en tu mesa Dame el vino que sobra en tu jarra Que si viene de tus manos tan blancas No me parecen migajas Si un día cansada de besos Tus pasos te traen a mi casa Yo sabré comprender tu silencio Y esperar tus migajas mañana Y es que el mundo no entiende de amores El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo repita el alma ¡Lai, lai, 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 lai... ¡Lai, lai, 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 lai! El mundo es un pobre poema ... Que solo repita el alma Amores igual que canciones, dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire y son poemas del alma Y mi alma no entiende de versos, se vende si quieres comprarla El alma se creyó que los versos eran preludios de calma Y es que el mundo no entiende de versos, el mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema que solo recita el alma El mundo es un pobre poema que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños Soñando yo hablaba en voz alta y mi voz Se perdió entre la noche y mis sueños murieron al alma Y mis sueños se hicieron mayores La noche olvidó mis palabras Y mi cuarto pintado de negro Lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita mi alma Y es que el mundo es un pobre poema Y es que el mundo es un pobre poema Y es que el mundo es un pobre poema Y es que el mundo es un pobre poema Muchas gracias A mi me va a gustar Presentarles a mis compañeros A este equipo de gente que trabaja conmigo Y que viene desde España Y que mucha parte de ellos son chilenos Chilenos que han venido conmigo desde España Y chilenos que hemos cogido aquí O sea que el único que no soy chileno soy yo Pero me gustaría Voy a presentarles uno por uno Y pediros uno de esos aplausos tan fenomenales Que estáis dando Primero para nuestra batería Que se llama Pedro Llanos Gracias Pedro Con la guitarra baja Tenemos a Miguel Reyes Gracias Miguel A cargo del saxofón y de la flauta David Stanovich Gracias David Con el piano y el melotrón Andrés Fuchs Gracias Andrés Y a cargo de la guitarra Francisco Doblas Gracias Francisco Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita Mi alma Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Que no lo merezco Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás Que de mí te enamorarás Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar Basta de llorar Basta de llorar Serena de llorar Serena como un cielo Y descubro que mi orgullo Y descubro que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así ¡Ayudarme! Te quise, te quiero Y te querré De la forma en que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá en tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma en que tú quieres Que te quiera Serena como un cielo Y de verano Ofreciéndome en tu mano Me has dicho Quiero andar otro camino Que es el principio De una vida Siento amor Y descubro Que mi orgullo Era mentira Y de nuevo Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Dije así De la forma en que tú quieres Que te quiera Que me pueda hacer pensar Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá en tu habitación Te dije Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma en que tú quieres Que te quiera Te quise Te quiero Y te querré Creí que la libertad Era solo un sentimiento Pensé que la libertad Era decir lo que siento Ya sé que es algo más Se mastica con el viento Es ser como quieres ser Es algo que va por dentro Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad de hablar con versos Quisiera decirlo todo Y se me queda en el cuello Pero hay gente que me entiende Aunque no escuche mi verso A esos es canto yo A los sordos y a los ciegos Que no necesitan voz Ni verme tampoco el cuerpo Ese público es el mío Ese es el público bueno Nos miramos a los ojos Sin vernos nos entendemos Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad de hablar con versos Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad de hablar con versos Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad de mi silencio Libertad Dicen Que la gente mayor sobra en todos los sitios Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo Por eso un día hizo su maleta y se marchó Quizás para no estorbar Le di a hacer la maleta Y entre las cosas Que iba guardando Había un retrato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas Y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le bordaba ¿Por qué te marchas abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres Dime abuelo ¿Por qué te pasa? Con su mano en mis cabellos Y sus palabras atragantadas Me dijo niño No digas Que estoy llorando en mi marcha Me dijo niño No digas Que has visto en mis ojos Lágrimas El tiempo pasa deprisa Y ya ni siquiera Y ya ni siquiera Tengo el cariño De aquellos que quiero tanto Y a quienes tanto he querido Si tú te marchas abuelo Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Yo llevaré tu maleta Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Si tú te marchas abuelo Si tú te marchas de casa Si tú te marchas de casa Si tú te marchas de casa Yo llevaré tu maleta Y me iré donde tú vayas Gracias Hay un refrán en mi país Hay un refrán Que dice Que es de bien nacido ser agradecido A mí me trataste fenomenal El año pasado me estáis tratando fenomenal Y yo he escrito una canción para vosotros Y para vuestra ciudad Que se llama Viña del Mar Oh Viña del Mar Colores diferentes Mezclados en ti Embriagaron mi mente Oh Viña del Mar Quiero seguir despierto Es como pecar Es como pecar Dormir tus largas noches Oh Viña del Mar Oh Viña del Mar Por siempre en mi pecho Tú serás mi último recuerdo Tú serás mi almohada Si estoy lejos Oh Viña del Mar Oh Viña del Mar Amor Amor que es imposible Amor que es imposible Luz del amanecer Quiero yo decirte Quiero yo decirte Aunque te suene raro Tu luz y tu luz Tu luz y tus sombras Me han enamorado Me han enamorado Quiero recordar Quiero así guardar Tu amor siempre en mi pecho Tú serás mi último recuerdo Tú serás mi ser Cuando no bebo Conmigo todos ahora Vamos a decir Viña del Mar Oh Viña del Mar Otra vez Oh Viña del Mar Oh Viña del Mar Soy fenómenos Hasta otro año Gracias Hasta siempre Manolo Galván El himno de Viña del Mar El testimonio agradecido De un artista español Que ha conocido en este escenario El aprecio del público chileno A través de todo el país Por Televisión Nacional de Chile Y vía satélite a Venezuela Canal 8 Venezolana Televisión